Hola, mi nombre es Esmeralda Cruz y como parte del comité del Festival Raíces, nos gustaría invitarlos a participar en el concurso de maquetas. El desafío para este año es recrear una bandera de un país de América Latina usando materiales no convencionales. Es bienvenido a hacer esto por su cuenta en un grupo de hasta cuatro personas. Cualquier persona que tenga cinco años o más y que vive en el condado de Clinton es bienvenido a participar. Por favor, revise el boletín en la pantalla para asegurarse de seguir las reglas del concurso. El proyecto se debe entregar antes de las 3 p.m. el 11 de septiembre en la oficina de Purdue Extension en el condado de Clinton. Gracias a Cruising Dumpsters por patrocinar este concurso, haciendo posible que el primer lugar gane $200, el segundo lugar $100 y el tercer lugar $50. Los ganadores serán reconocidos en el escenario durante el Festival Raíces el 21 de septiembre y todos los proyectos serán exhibidos. Así que por favor entreguen sus maquetas a más tardar el 11 de septiembre y los veremos el 21 de septiembre.